La ciudad de Madrid, tierra de personajes de la talla del escritor Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y José de Echegaray, será el invitado de honor de la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante el cambio de esta feta, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, comentó que el 2017 la FIL recibirá a la capital de España como invitada de honor del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Madrid es la segunda ciudad después de Los Ángeles en ser invitada de honor y se suma a la propia España que lo fue en el año 2000, además de las comunidades autónomas de Cataluña en 2004, Andalucía en 2006 y Castilla y León en 2010, que acudieron a la FIL con esta categoría, lo cual confirma la relación de amistad que existe entre España y México. En representación de América Latina, invitado de honor 2016, el poeta guatemalteco Humberto A. Cabal intercambió regalo con Luis Cueto, coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, a quien le ofreció la escultura de un árbol de la vida, realizada por artesanos tapatíos, mientras que Cueto hizo lo propio con un grabado del perfil de los edificios más relevantes de América Latina. Yo creo que en vez del adiós que nos decían los dioses, como tomaremos el relevo de 30 años de Feria del Libro, deberíamos actualizar el tango de que 30 años no es nada y cogemos con mucha ilusión el siguiente ciclo. No nos iremos al cosmos, sino que vendremos aquí. Aterrizaremos con muchísimo gusto. Finalmente, nos gustaría que nuestra presencia dejara un legado en Guadalajara. No estar dos semanas e irnos, sino que una gran parte de nuestra actividad genere redes, genere vía talleres, no tanto actuaciones, en la ciudad de Guadalajara. Y de acuerdo con el municipio, hacer una potente intervención urbana en el barrio que nos designe el municipio, porque la cultura es una herramienta potente de dignificación. Nos gustaría que eso fuera parte de nuestro trabajo aquí con ustedes el año que viene. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García. Enviados, Notimex.